Sonoro Mañanitas Bienvenidos muchachos a esta versión podcast de Mañanitas Acá en el canal Bienvenidos muchachos a esta primera edición Ya estuvimos un ratico completamente en vivo con los Patreons Pero todos los viernes tenemos Mañanita versión podcast con ustedes Karen Ferreira Con ustedes Alex Goncalves Oye, estoy contenta porque ya calentamos previamente Así es Se calentó Me gusta, me gusta esto de ir a YouTube luego de ya tener rato Claro, porque nuestros invitados del día de hoy son ¡Evi y Andrés Kuken! Mira, ahora sí Ahora he visto tranquilita porque está igual como estaba en Patreon Pero Andrés ya tiene sonrisa de que De que ya ha hecho bromita Ya ha hecho bromita con lo que se puede De que se tiene que portar bien Aquí no se puede decir tanta grosería, ¿verdad? Aquí más Unos temas un poquito más Aquí no sabes quién te va a ver Tú no eres un tipo muy grosero No soy muy grosero Pero se me sale de vez en cuando O sea Un poquito del vocabulario folclórico Tú lo que eres es malo, chicos Estamos hablando de cosas malas Es que justamente ahorita en el corte Cuando estábamos pasando de Patreon a YouTube Tienes un pelito en el ojo Todavía lo tengo Lo que pasa es que lo estoy disimulando Pero estoy que me quiero arrancar Te voy a reencuadrar Que son de las cosas más ladillas O sea, eso Y la conchita de cotufa Que se te pegan detrás de los dientes ¿Cuándo empezó? Y la conchita de cotufa Lo peor es que si Si empieza a principios de la película Ya, vete para la casa Vete para la casa Y tienes que comprar otra entrada Listo Uno empieza como a meterse con la uña A ver si Y te agarca Buen gagging Muy bien Felicidades, Alex Gracias Mira, nosotros en esta parte La versión que queremos Para que la gente que escuche el podcast Tenemos parte ¿Cómo lo llamarías tú? Actividades Gincanas Gincanas Gincanas, ok Muy bien Sentaditos Gincanas Candy Guaraco y Sergio Miliki Que nos damos saludos Igual que a Whiplash Agency Nuestra agencia digital Y el Gollum Que es nuestro diseñador Bueno, pero nuestros guionistas Tienen acá Una serie de preguntas Para ustedes Para que ustedes contesten Para conocerles un poco más Para saber de verdad Que hay detrás de la cocina Oye, antes de ir adelante Te quiero felicitar amigo Porque veo todo lo que estás haciendo aquí Sí, sí, sí Y es increíble O sea Igual en la cama No, no Increíble 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 O sea, esto a mí Me impresiona Y definitivamente Me reafirma De que Jean-Marie Más nunca va a hacer un podcast Más Nunca va a poder hacer O sea Esto es imposible Escuchando Escuchá esto Escuchá esto Te lo perdiste Si quieres entender este chiste Tienen que ir a Patreon Y escuchar lo que hablamos anteriormente En Patreon Mira, yo voy a poner música aquí De tensión ¿Te prefieres? Pero Pon música de tensión Muy bien Vamos a hacerles preguntas incómodas Amigos Pero mira Alex acaba de desafiar La creencia de que los hombres No pueden hacer varias cosas Al mismo tiempo Igualito el celular Ya me tiene hasta aquí Cállate Voy Vamos Esto se llama ¿Qué prefieres? Oh my God Ok ¿Qué prefiero? Ok Voy yo con la primera La primera pregunta ¿Es para los dos o...? Sí, para los dos ¿No? ¿Es para los dos? Sí, ok ¿Qué prefieres? ¿Que tus padres puedan leer tu mente O que tu pareja pueda leer tu mente? Andrés Mi pareja No, no, no Mi pareja Sin duda ¿Prefieres? Sí, claro Sí, sí, sin duda Tú también Los dos quieren que tu pareja O sea, leerle la mente al visito ese Eso habla bien de que se están portando de misión No, no Eso habla mal de los pensamientos que yo tengo Que no quiero que mis papás sepan La cochinada que tú sabes La cochinada que piensa su hijito Obviamente Yo te imagino Claro O sea, yo me fui inmediatamente para allá ¿Qué dice eso de mí? No sé No, ahora no sé Opción yo Para ti opción yo Opción yo Sigan el link Que está en la descripción Está en la descripción Entonces ambos dijeron que Este La pareja La pareja ¿Tú, tú? ¿Te gustaría tu pareja? ¿O tu padre? Yo te voy a decir Yo creo que ella estaba en padres Pero después de escuchar nuestra respuesta Dijo Es verdad Se cambió Se cambió de bando No, tú En el Discord También ustedes pueden contestar Amigos del Discord Los que están en el Patreoncito Ahí, por favor Yo tengo el Discord ¿Cómo mantienes tantas vainas a la vez? Tienes WhatsApp Tienes dos grupos de WhatsApp Todo listo Donde pueden escribir los Patreon En el Discord También están los Patreon Que nos están escribiendo Ahí activos Mira, próxima pregunta Próxima pregunta ¿Qué prefieres? No poder masturbarte Nunca más Uy O sí poder hacerlo Pero a cambio De no volver a comer Alimentos sólidos ¿What? No, yo prefiero No, ya estoy lista Yo prefiero, ¿no? No, no No se meten con la comida No masturbarnos más No, no, no O sea, sin duda Porque igualito Bueno, lo único que perderíamos Es la modalidad De la paja comunal En nuestra rutina Sí, sí, sí La paja comunal Eso incluye comida ¿De qué trata? La paja comunal Es como su nombre dice Es hacerse la paja En grupo Ajá Pero en el mismo lugar O sea, estás ahí Y entonces paja con paja Y entonces, claro Al final La paja Lo que llaman la paja pareja Paja pareja Se llama paja pareja Paja pareja, exacto La paja comunal Una pajita comunal Lo que pasa es que En nuestro caso Es la pareja nada más La comuna no sé A quién invitaba Porque a nosotros no A nosotros no No sé si me invitaba Sergio Novelli O a nosotros Esa paja comunal Coño Gallo Coño Gallo Coño Gallo Porque no se te está parando El huevo Saludos Escríbanle a Sergio Novelli Ay Dios mío Gallo Ay Dios mío Bueno, ok Entonces la respuesta No poder masturbarte Nunca más Prefieren comer Yo prefiero comer Solido Yo también ¿Tú? No, sí Sí, yo también La comidita La comidita Siguiente pregunta ¿Qué prefieres? Que tu mamá vea Un video sexual tuyo O que alguien lo suba A Instagram Durante cinco minutos Pero espérate Si alguien lo sube Si alguien lo sube En cinco minutos Y tus padres no lo ven Me imagino, ¿no? No, no, no me importa Que lo vea mi mamá ¿Qué tanto? O sea ¿Sí? Yo sí Yo no quiero que tu mamá Me vea ahí O sea Que te vea el cooking Que te vea el leading cooking Que me vea la espátula No El piripicho No, yo ¿Qué tanto? No, mentira Yo prefiero Instagram Yo tiro eso en Instagram Pero sabes que no solo no Mediáticamente Tú sabes lo bueno que es eso Claro Mira, la Kardashian Sex tape La carrera Pero depende mucho Depende mucho Del performance Del performance Y como te veas Toma de clámara Ahorita no estamos para eso Ah, ok Ahorita Qué bueno que lo aclaraste Del performance Y eso me preocupó Siempre hemos hablado Siempre se había hablado En Nos Regremos Que Karen y yo Mantenemos Un par de videitos Pero muy buenos Que si les quedan Que sean esos Exacto Pero son nuestros Están en nuestros teléfonos Exacto Que si se llegan a perder Los teléfonos Yo los tengo Están en el drive comunal Que tenemos Yo los tengo No, Instagram Definitivamente Instagram Instagram tu mamá Muy bien Muy bien Mi amor Tu mamá ya nos sigue Ya esa la tenemos como fan Pero con Instagram Se va a abrir A una audiencia más alta Siempre pensando en la plata No, con estos kilitos Que tengo mi mamá Muy bien Mamá Ay mamá ya Ay mamá ya Tú sabías que yo hacía esto Sí, exacto No, yo creo que mi mamá Que tanto O sea, yo soy el único Que va a público Ay, porque tú eres muy realengo A ti no te importa Lo que la gente le da No, no Tú todo por los views Tú todo lo haces por los views Esta es mi receta Ah, no, haces otro Esta es mi receta Esta es mi receta Salud Sexo a la Siguiente pregunta Coño, ibas Y tenías algo ahí Pero Tenía Pero Estamos en la versión YouTube En diseño de freno Claro Voy contigo Ah ¿Qué prefieres? Poder acostarte con tu crush famoso Durante tres días Y que tu pareja Te lo reclame toda la vida O perder el chance De voltear a tu crush famoso Como una media Y tener paz ¿Ah? No lo entendí O sea, voltear No verlo Siguiente pregunta Eso no se entendió No Es decir No Poder acostarte con tu crush famoso Durante tres días Y que tu pareja Te lo reclame toda la vida O poder dar O perder el chance De voltear a tu crush famoso Como una media Y tener paz O sea ¿Prefieres tener la paz De que no pasó? De que no te cogiste a tu crush O Cogerte a tu crush Pero que te la digan todos los días Y te lo recuerden todos los días Esta es la pregunta Me costó Pero bueno Sí O sea, tener la paz Yo prefiero decirle Decirle como que Primero, ¿Quién es tu crush famoso? No, es que no tengo ¿Cómo no? No sé si puede ser Bueno, La Roca Obviamente Obviamente La Roca Y ese es el que te voltea Esta chica Ay Tú la dijiste el otro día ¿Cuál era el crush de él? Ay, esta Que a ti también te gusta Ana de Armas Nelly Pujols Ana de Armas Esta chica Esta chica Nelly Pujols Ana de Armas Claro, muy bien Ana de Armas Se escaló en mi top Ana de Armas Coño Viendolo desde ese espejo O sea, cogerte a Ana de Armas Tres días Y calarte ese huevo De aquella que te cogiste Mira, yo ya me he divorciado Yo ya me he divorciado Un montón de veces Va a seguir el señor El señor Tu crush va a estar toda la vida Digo, tu crush Exacto, tu crush No va a pasar toda la vida Pero va, va, o sea Voy a calarme ese huevo Encima Y como que Todos los días ¿Cómo te cogiste Ana de Armas? Pero más bien yo creo que Si era bueno Porque te recordaron Que te cogiste Ana de Armas Por tres días O sea, bueno Lo hacemos recordármelo ¿Y tú, Evi? Evi No, no, yo ¿Tú sabes qué? ¿Cuál es tu crush? ¿Quién es tu crush? No, pudiera ser como Luis Silva Y en Funesí No, mentira Este, no, yo creo que Bradley Cooper Bradley Cooper Bradley Cooper Coño, coño Coño, coño Coño, coño Yo no te voy a reclamar nada O sea, te voy a decir Muy bien Ok, ok Pero en caso de que Él te fastidiara Todos los días ¿Prefieres? No, yo prefiero la paz Tú sabes, amiga No, mi amor No te voy a reclamar No te voy a reclamar O sea Pero no, es en el juego, Andrés Tú no decías en el juego Yo hago lo que me da la gana Este No, amor, la paz Ay, yo no O sea Estás loco O sea, tenerlo ¿Cuál es el tuyo? ¿Cómo que cuál? El muchachito este Del españolito este El españolito padrón El españolito este gay El españolito Hey Oye, mi idea ¿Cómo se llama Vicente? Miguel Ángel Silvestre Miguel Ángel Silvestre Yo pensé que iba a decir Miguel Ángel Landa Y yo dije, bueno No, mentira No Ahí sí es Haz el bien Y no miren aquí No Porque sí Miguel Ángel Silvestre Si yo tengo la oportunidad Ya está O sea Yo te reencuadro después Para que te calles la boca Y te quedes tranquila Opción yo Una vez más El link está abajo O sea Para ustedes Que se han cogido Su crush Opción yo Ahí tendría que ir yo Porque yo no me puedo Hacer terapia yo sola Mi crush estaba entre Gal Gadot O sea, yo no podría Hacer ¿Quién? Pero Gal Gadot es muy alta Gal Gadot ¿Y qué tiene? No, es muy alta Ale, me encanta Gal Gadot ¿Y quién más? Y Anne Hathaway Anne Hathaway también Ay, no No, no Me parece que no va a tener Es como Sosa, ¿verdad? Es Sosa Es Sosa Es un tequeño sin queso A mí no me importa ¿Cuál es esa? Si es Sosa Anne Hathaway Anne Hathaway La mujer El diablo viste de Prada Búscala en Google La princesa El diario de la princesa Gatúbela Mira, ¿qué dicen? No, no, ya es como voy Ajá, perdón Señorita, dale Y que le daría un free pass A mi pareja Tipo, yo lo hago Y cuando tú tengas chance Con tu crush Lo haces Sin miedo Claro, pero eso es una ratada Porque, o sea Los chances de que Los dos nos cojamos A nuestro crush A ver, yo te voy a decir El mío está más cercano Que el de Alex, por ejemplo Por eso que te quiere Tantís para Valencia Para España A ver si lo consigue por allá Fui a comer Fui a comer En Madrid Con una prima Que vive allá Y me dice Ayer estaba Que mi ñaña Y que empezó Miguel Lanzar Y me dice Que me muero No puede ser Como cuando yo me emocioné Que en el restaurante Ibas a Henry Cavill Ah, claro Ah, bueno Ese pudiera ser también Ah, eso también Muy bien, mi amor Te da una súper cogida En la súper acabada Mira, última pregunta Para los cooking ¿Qué prefieres En esta versión Podcast de Mañanitas? Ok ¿Qué prefieres? Una vida Donde puedes sentir Mucho placer Durante el acto amatorio Es decir, el sexo Pero ser incapaz De darlo Uff Uff O una De no sentir Nada de placer Pero darle Demasiado placer Al otro Ay Ay, no, no Ay, es que yo voy a ser egoísta Yo quiero sentir Porque también Uno va a estar ahí Que bueno, que eso es lo que usualmente ya haces No, yo también No va a estar a hacer No entiendo No entiendo No entiendo la pregunta ¿Qué acabas de decir tú? ¿Qué acabas de decir tú? Que Andrés no va a placer No, tú pensabas que eres contigo Me está tirando esa mía Pensé que era conmigo Bueno, que es lo que está acostumbrada Mira, Ferreira Por favor Con una piedra en los dientes Te debería dar Por eso Me estaba indignando Te referías a Andrés Yo te voy a decir una cosa Sí, pero preño Ay, Andrés Golpe bajo, eh Golpe bajo Golpe bajo Muy bajo, eh Cosa que Para ustedes que van a decir Y lo van a querer cancelar Porque sé que lo van a querer cancelar Mira que te voy a defender No, aquí no se cancela nadie Aquí tenemos permiso De hacer ese tipo de Esos chistes Previamente hablado Porque nosotros O sea, perdón Si me piensas cancelar a mí Es porque ustedes no conocen A esta señorita Que está aquí Karen es O sea Díceselo Cuatro mil veces peor Que yo No, no No, no, claro Porque en estos días Estaba mi querido Fafa Álvarez Que fue mi productor En la tapa del frasco En la radio Y estábamos conversando ¿Te acuerdas? Y tú hiciste Tú hiciste un comentario Y él se quedó como Qué fuerte Andrés Y él le dijo Ya va, papá Espérate un segundo Aquí podemos conversarlo Porque sabemos Que no estamos tocando Nada que no podamos tocar Aquí todo el mundo Abiertamente puede hacer Esos chistes Aquí todos pueden tocar Ay, pero ya Ya no expliquen nada Ya Yo estoy protegiendo A nuestro amigo Aparte Mira de dónde venimos Aquí nos explican Los chistes Chistes, chistes Chistes, chistes Todo es un chiste Dale, tócalo Eso es como Tienen el permiso Aquí Ustedes Ajá, entonces Ajá, entonces No dar placer nunca No, yo Sentirlo siempre Yo lo sentiría siempre Pero acuérdate que Existen los juguetes Muy bien Muy bien O sea, todo tiene una solución O sea, no lo das tú Pero el juguete sí Sí, claro O sea, compramos ¡Wow! Muy bien De esta manera Hemos terminado Si tú estuvieses En el Miss Universo Ganas por la respuesta Sí, claro Claro Yo puede que no lo dé Pero el juguete sí lo va a lograr Muy bien Me encantó esta dinámica Y tú a mí Dar Sí, no, no Que dar Que recibir Recibir ¿Y tú? Recibir A mí siempre me gusta dar Bueno Qué bello A mí me gusta recibir Por eso es que estamos juntos Este Pero si solo recibes Y te coges a tu crush Me gusta ese con la anterior Este ¿Qué tal? Bien ¿Le gustó? ¿A qué hora se acaba esto? No, ya se va a acabar Ay no, qué feo De verdad Esto ya se va a acabar Me encanta Me encanta Estas mañanitas Medias tardecitas Medioditas Por si acaso Este Ustedes nos siguen A nuestros invitados De Berín Primero porque Evi tiene un contenido Divertidísimo Postea Postea a todos sus amigos Gracias Todas esas cosas Donde ella va Donde ella va Siempre Y la etiqueta En cambio el otro Bueno Puro Nini Abrió un canal Cuéntanos de tu canal nuevo Que hay en Instagram Fíjate interesante Es lo bueno Es buenísimo Porque Es como un chat Donde solo yo puedo hablar Nadie puede responder La dictadura pues Nadie puede responder Es tu canal O sea Es como que No es una vaina nueva Que abrió Instagram No es un nuevo feature De Instagram Que se llaman canales Y básicamente Tú abres un canal Y tus seguidores Se pueden meter al canal Y entonces tú haces Como anuncios Das noticias Este Y ellos La gente va Sin interacción No hay interacción O sea La poca interacción Que ellos tienen Es que le pueden dar Un like Un like Por lo menos Ayer hice Un poll ¿Cómo se llama? ¿Se te fue en español? Una encuesta Una encuesta Ayer hice Yo tengo 23 años aquí Por favor No es verdad Se te pasa Hice mi encuesta Y entonces pregunté Cómo les gustaban Los waffles A la gente Y la mayoría De la gente Los gofres Para la gente Que está en España Gofres Mal nombre Gofres Sí No sé por qué Le pusieron gofres Gofres En vez de gofres No vamos a entrar ahí Porque en España Hay una cantidad de cosas De palabras De palabras Claro Pero bueno La gente votó Y ves eso Entonces hay un poquito De interacción Pero no te Es como un chat Está muy cool Es como un chat Donde habla él solo con él Y también tienes ahora Las reseñas Que es otra cuenta De Instagram Correcto O reviews O los reviews Este Entonces estoy empezando A hacer reviews O reseñas De herramientas De cocina Me encanta Que sean herramientas De cocina Ahora yo necesito Yo tengo que Esto es mío No es tuyo Esto es mío Pero Coño Empiezas a crear necesidades Es que yo no tenía Entonces Cállate Yo necesito esto Y no sabía Que lo necesitaba Entonces no sé Si es que has creado La necesidad O siempre estuvo La necesidad Y no me había dado cuenta No Es que ya llegaste A cierta edad Es verdad Ya vas llegando A cierta edad Y vas como desbloqueando Ciertas necesidades Sí O sea Es como ¿Por qué yo necesito? Lo de la mantequilla Lo quiero ya forever Eso es lo máximo Y el otro Fue el de los huevos Porque yo decía ¿Cómo se hace el huevo poche? Ya Mira la verdad Una herramienta Súper útil La de los huevos pochados Los huevos pochados Claro Que se llama Escalfado Escalfado Sí En español Sí Poached Es en inglés Que tú dices Cuando ya pasas Como media Mediodía en Disney Y tú dices Tengo los huevos escalfados Tengo los huevos escalfados Correctamente Por eso un poco de talquito Me recordé talquito Un poco de talquito Un poco de talquito Y Y rueda Y rueda Oye No es nada sexy O sea ¿Qué? A veces El alcohol No adelante el chiste Del show de despedida Que todavía no se ha montado Pero bueno Ok bueno No voy a adelantar No pero aquí se habló De que yo me pongo talquito En los huevos a veces Y eso no es sexy Entonces Alex me dice Esta mañana no sé qué cosa Yo esta mañana qué Bueno yo te seduje O sea Seducirme es Como un pavo real Verlo como el pavo real Echándose talco Eso no está bien Un pavo real Ahí que tú a la cocaína Uno no tiene necesidad De tener talco en la nariz Esto no va a monetizar Mira ¿Cuál de las preguntas Prefieres le hacemos a la gente Para que contesten A través del número de Whatsapp De las que estuvimos en el guión A mí me parece Creo que la que La que estuvo como más polémica Fue la del video sexual ¿No? Con la mamá Exacto La mamá o Instagram Exacto Que tu mamá vea un video sexual tuyo O que lo suba en Instagram Durante 5 minutos Contesten ¿Qué prefieren ustedes? A través del número de Whatsapp Que es el 786-836-0087 Tenemos ya varios Algunos Para las personas que están Viendo esto en YouTube Y escuchando en Spotify Y Apple Podcast Este es el sonido De los mensajes de texto De los mensajes de voz En este programa ¿Eh? Qué bueno Claro Recordar Porque sabes que Lo comentaba en la semana El piloto que tuvimos Es que si ponía el sonidito Del Whatsapp Volvías a la loca A la gente A la loca Volvías loca a la gente Volvías loca a la gente A la loca A la loca Cuatro aparatos Este es un bonito ensayo Cuando grabamos el de verdad Mira tengo Unos mensajes Pero esto será de lo que estábamos hablando No sé Pero vamos a escuchar Vamos a escuchar Que sigo en Instagram Pero te pregunto Vas a abrir algún curso De cocina Vas a dar Algunos tips De Pero ya personalizado O sea Algo así por el estilo No sé Andrés Piénsalo Ajá ¿Cómo se llama esta persona Para yo responderle? César de Chicago César Lo que pasa es que la verdad No ha salido a la luz La que cocina es heavy Totalmente Y realmente Él es el que hace Los gestos Realmente si tú ves los videos Las manos no son mis manos Entonces ahí O sea que Andrés Te dé como tips Tips Bueno Responde la pregunta No mira fíjate César Muy buena pregunta Y efectivamente Sí Es algo que tenemos ahorita En los planes Vamos a hacer Cursos de cocina En vivo Básicamente la idea Es hacer una vez a la semana Una receta en vivo A través de Instagram Con el modelo de suscripciones O sea hay que pagar Una mensualidad Y la gente entonces Recibe Ese en vivo Una vez a la semana Yo les mandaría Los ingredientes Con anterioridad Para que la gente Compre los ingredientes Y le digo Qué cosas tienen que ir adelantando Para que en el momento Que nos vayamos en vivo Podamos cocinar juntos Exacto Y la gente no diga Ya va Que no he picado el perejil Y tú Ojo Igualito los videos Quedan montados Quedan montados Pero la idea es hacer Un en vivo Que no sea como esos en vivos De 45 minutos Que está la gente ahí Bueno Y ahora vamos a picar La cebolla O sea Tener cosas listas Para cocinar juntos Quizás en unos 15 minutos Pero unos a veces Lo necesitan Yo sé que tú oyes eso Claro porque Porque yo veo Vi la receta O intenté hacer la receta Del fucking Hot dog Tú no sabes Ya odio Odio la canción Porque la puso tanto Tanto O sea sonó Como durante una hora Claro Mi error fue que No tuvimos el suficiente maíz O sea fue poco maíz Mucha Mucha salsa Entonces no te supo realmente Lo que es Quiero que sepan Que esa receta Es de las vainas Las únicas vainas Que me ha dado Sí realmente Andrés Házmela Y no No te lo puedo hacer No Te odio Yo compré salchichipón Otro mensaje Vamos a ver Qué dice nuestra audiencia Acá en Meñunitis Hola Hola Disculpen la voz Por acá Engripadísima Con un poco de bronquilla Pero atenta igual Mis papás vivieron así Igual lo dije en el Discord 12 años en Venezuela La casa de arriba Es dependiente también Un poco a la de abajo Pero mi mamá igual Le cocinaba Mi mamá igual le lavaba Porque se llevaban muy muy bien Pero vivían juntos Pero no revueltos Hoy en día se llevan excelente Mi papá tiene su pareja Mi mamá no tiene pareja Pero se llevan muy 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 excelente Con mi papá Yo creo que es una de las bases De separarte Y no enojarte en el proceso Más allá de Mientras las cosas más o menos Terminen bien Yo creo que también la edad Te lleva a esa madurez Para esa decisión Pero creo que es lo mejor Y eso he aplicado Con mis exparejas Que he tenido A llevar las cosas con calma Más allá de una separación Llevarme bien Y mira Me ha funcionado Muy bien Muy bien Oye En la versión Patreon Que tenemos en el pre Estamos hablando sobre Quién se queda con la casa A la hora de separarse De divorciarse Y Andrés dijo unas cosas Muy feas la verdad Sí, horrible Pero pueden disfrutar Del Patreon a partir De dos dólares Dos mañanitas a la semana Cinco dólares Cinco mañanitas a la semana Mira, ahí yo te voy a decir Lo único que me pareció Extraño de esa situación Es que la mamá Le seguía Lavando y cocinando Al señor Entonces claro Yo ahí me pongo a pensar ¿Será que cuando el papá Tenía su nueva pareja La mamá todavía Le seguía lavando Y cocinando Pero ahora A los dos No, no creo Y que mira las panteletitas Mira No, no, hubo fiesta Esa es Karen Esa es Karen Ustedes son Básicamente Nuestros mejores amigos Los queremos mucho Hay cosas Que uno ¿Cómo se llama? Comparte Pero este fin de semana Estuvimos Retosando En una piscina Retosando Y Andrés Nos contó Uno de los cuentos Más cómicos De la vida Ya sé Por dónde vas Es que Qué bueno que te acordaste Porque es que Acuérdeme exacto A preguntarle Por favor Andrés ¿Tú puedes contar un poco Qué fue lo que ocurrió Hace unos Hace unos cuantos años Cuando iban al cine Cuando fueron al cine Amiga Yo te quiero Nunca te echaría Para la calle No pasa nada Amiga Pasó Pasó Bueno mira Resulta que Evi Este es en la época Que está saliendo Aladín Con La live action El live action movie Con Will Smith Ok Will Smith El que mete cachetadas A gente Exacto Cuando no le gustan los chistes Si el que no le gustan los chistes Punte cacheté Exacto Ese Will Smith Fue Aladín El genio El genio En la película de Aladín Y entonces Evi estaba Ay que yo quiero ver esa película Yo la quiero ver Ella me dijo eso En no sé En la semana A principio de la semana Entonces yo Empezó a correr la semana Y le digo Mira vamos a ir para el cine A ver una película Entonces claro Me pongo a ver Si había Vamos al cine Solamente dijo Vamos al cine Claro pero eso fue Dos días después Yo asumí Ok Evi Evi Que es uno de los errores En el matrimonio Déjame decirte A mi me parece que ustedes tienen falta de comunicación Si quieren hacer Asumir las cosas Terapia de pareja Yo se las puedo hacer Ok Opción yo Opción yo Opción yo Que está El link está En la descripción Exacto Este Mira y entonces Ella bueno ok Se arregla Y nos vamos al cine Yo no había No había tickets Para Aladín Y yo compré Tickets Para John Wick John Wick Parte 3 Exacto Ok Entonces Nada O sea yo no sentí Que había necesidad De hacer una explicación De lo que vamos a ver Sencillamente Ahí fue Ahí fue mi error grave Pero O sea uno dice Uno dice Evidentemente En lo que tú te sientas Si tú estás viendo John Wick En los primeros 3 minutos Tú te das cuenta Que no es Que no es Aladín Que es John Wick Entonces bueno La película arranca Y está Keanu Reeves Matando gente Mata gente con un bolígrafo Mata gente con un tenedor Mata gente a tiro Mata gente con una espada Mata gente en un caballo Mata gente en una moto Keanu Reeves en traje Exacto Creo que es en Nueva York Y mata gente O sea Pero eso es sangre Y sangre Y muerte A lo que corte a Evie está pensando Evie está viendo la película Evie estamos viendo Ya va Los dos estamos viendo la película aquí Y Evie está viendo ahí Y el sangrerío 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 Ok Extendido Persona extendida Esto está como largo Después que ya tenía rato Yo dije bueno Esto es como que es la película Ajá Yo se veía un poco raro Aladín Veía un poco raro Aladín Y dije Oye Disney Está como agresivo Está como bien agresivo O sea El hecho es que sea humanizado No tiene que hacer O sea Tanto Tanta sangre Es que ni siquiera salió Ni siquiera salió el logo En la película Del castillito Mira No Salió otro Pero yo tengo algo que decir Lo mejor de todo No bueno Ya va Espera Eso fue hace tres años Pero déjame Mi inglesito no era tan bueno Como ahora que ya eres una ciudadana Que te pica Ahora eres ciudadana Good morning Good morning Muy bien Muy bien Voy a ir con tus mañanitas Excelente Bueno entonces John Wick 3 Hay una parte donde Él quiere como que pedir el perdón Del clan de los asesinos Y No ya Hace tres años Y entonces Y él va como al desierto Y entonces él va al desierto Y está Está Halle Berry Y entonces claro Él va al desierto Y se acaba la película No no Pero antes de eso Antes de eso Disculpa Cuando él va al desierto Yo dije Ahora sí Ahora sí va a aparecer aquí el genio En cualquier momento va a aparecer Él es mí Perdón Él va al desierto Como una hora y media Dentro de la película O sea Ha pasado hora y media Y es que él va al desierto Entre que era un trailer Y después que sí era película Que Disney Se le fue hora y media Se le fue la mano El cerebro de había estado Intentando entender Escucha esto John Wick En la tercera película Mata a 128 personas 128 muertes en la clásica vena de Disney Ajá El momento cumbre ¿Cuándo es el momento cumbre? Como pasan los créditos Y Abby me mira así con una cara Y me dice Pero no salió Will Smith Yo le digo Ya va Esto no es No, no Ella me dice No salió Will Smith Y yo le digo Ya va ¿Crees que tú acabas de ver a Aladdin? Y ella me dice Sí Yo le digo Mi amor ¿Qué parte de lo que acabamos de ver Tú crees que era Aladdin? Y entonces Claro Y yo le digo Y yo le digo Ay chiquito Y el mono Y la alfombra Y un mundo ideal ¿Cuándo cantaron un mundo ideal? Yo venía acá para cantar No, no Halle Berry Halle Berry Halle Berry era la princesa Ok Este El monito Eran los dos Los dos Malenois Que tenía Halle Berry Que eran los perros de ataque Que O sea yo decía Oye cambiaron la canción No, no hubo canción No hubo canción Claro Claro Y él mata John Wick mata gente hasta en caballo Ella habrá dicho Ah mira aquí está el caballo de Aladdin Claro Ahora va en caballo No en alfombra Ay mi vida Ah chiquita Vengan todos al gran base John Wick Oye pero tú hiciste algo bien interesante Cuando nos echaste este cuento Y fue poner Imágenes Puse dos celulares De John Ajá ¿Qué fue lo que hiciste? Puse atrás El celular Con la canción de Vamos a hacer No, no lo pongas Porque nos van a desmonetizar Ah es verdad No ya Esto está desmonetizado hace rato Ahorita te transferimos Este Este Y puse Una escena de John Wick Matando gente Con el celular del frente Pero cuadra Y todo iba Macha Es como el Darcy of the Moon Con el Mago Dios No, no Increíble Pero o sea Yo me reía Yo me estuve riendo Como una semana Yo iba en el carro Y yo le decía Yo le imaginaba Lo que ella estaba pensando Era decir O sea Ella como estaba razonando Esa gente caña de azúcar De verdad nunca No, no, no Ay sí Porque tú estabas bien lejos Sí, sí Mira Esto es Mesa maracallera acá Maracallera de aquí para allá Si tres cuartos de la mesa Es de Maracay Todos somos de Maracay Todo se rescata por el cuarto Que es de Maracay Bueno, increíble Es mejor cuento La cara quellita Es mejor El mejor cuento de la vida Yo lo sé Me encantó este cuento Esa estuvo muy divertida Muy bien Ay baby Lo siento Pero bueno Nada Mira Siete meses Entonces falta un poco Para que llegue Después la visola Menos sangrienta Tengo una pregunta Cuando nazca baby cooking Vas a cambiar La editorial De la receta Va a haber Teterito No sé qué tal Puré de manzana Papilla Papilla de auyama Exacto Claro Mira, seguramente Seguramente va a haber algo de eso O lo va a ser Edith Si es algo que yo he descubierto Mama cooking Porque tú estuviste un ratico Haciendo unas receticas Que yo hacía Ahora te toca Papilla de Muchamente me quito Preguntándome eso Deberías hacerlo En tu tiempo libre Qué feo No, no por lo que viene Sino que tú hoy en día No tienes tiempo libre Es verdad Están peleando Están peleando Alante de los amigos Disculpen Es que no me voy a ir de la casa No me voy a ir de la casa Es verdad Bueno La verdad sí O sea, la verdad sí No, la verdad es que Abby tiene poco Abby, la verdad Lo que hacemos con Andrés Cooking Más lo que viene O sea, el tiempo va a ser Reducidito Si solo hubieras tenido Una persona que te ayudara Para hacer contenido Pero ¿Con quién podremos hablar? Yo, mira Comemos entonces Yo tengo hambre ¿Tú quieres contar esto? Por favor Para terminar Porque ha sido increíble Lo hemos pasado muy bien Yo creo que ha salido muy bien Porque tenemos que terminar No, no Bueno Aparte no me has agarrado la mano En todo Aquí eres tú el que quiere terminar Exacto Tú quieres comer ¿Qué fue lo que pedimos? El cuento está en Patreon Del tailandés Ya lo contamos Ya gastan su platica De verdad O sea, inviertan Dos dolaritos Dos dolaritos Hay un cuento muy muy feo De una cosa que nos hizo Andrés Solo voy a decir eso Muy bien Que nos hizo Porque nos hizo a los dos Nos hizo Aquí no aplica la ley del espejo Él nos hizo Deberíamos hacer el test Para terminar Para más terapias Mira Tenemos dos tests Para terminar El test de ¿Qué tan hipócrita eres? ¿O qué tan hater eres? ¿Cuál quieres decir? Hater Porque es que la gente O sea Ok, ok Vamos a ver ¿Qué tan haters son? Evie es cero hater No, tú no eres hipócrita Tú vas anotando La respuesta Cero hipócrita, sí Tú vas anotando La respuesta de Evie Y yo la del señor Andrés Ok Además, hipócrita jamás Y eso es algo Que yo admiro mucho de ti Porque sé que cuando dices algo Lo estás diciendo realmente Porque O sea, si la comida Te quedó una mierda Tú vas a decir Esto quedó una mierda Y lo dice Y uno se siente mal Pero bueno Por lo menos fue sincero Pero cuando dices Esto te quedó increíble Es como Es real Lo está diciendo de corazón Y no se lo está comiendo por Muy bien Sí Esto no está pasando Vamos ¿Estás listo entonces? Listo El test De Meñinichis Ajá El mañatés Mañateste Ajá La primera pregunta La bichita La bichita La bichita La primera pregunta Para los dos Comienza Ferreira Levantas la mano Para contestar una pregunta En clase Y te equivocas El resto de tus compañeros Se ríe ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te mueres de vergüenza Piensas que has sido valiente En levantar la mano Seguro que la mayoría De los que se han reído Tampoco sabían la respuesta El profesor debería darles Una reprimida ¿Qué, qué, 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 qué raro está Esteban Ok, la primera es O sea, levanta Levanta la mano Te da pena Ajá, te mueres de vergüenza Exacto La segunda Te sientes valiente De que levantaste la mano Exacto La tercera Seguro que la mayoría Seguro que los otros Tampoco sabían Exacto Y la cuarta El profesor debería dar una coñaza No, yo soy la tercera Seguro que la mayoría De los que se han reído No sabían la respuesta No, me da vergüenza, claro Ok, llena de vergüenza Perfecto No, porque ¿Qué van a hacer? ¿Me importa un huevo? Mira rápido Que esto tiene 25 preguntas Ah, claro Ok Esto es largo Te compras una camiseta Que te gustaba mucho Con tu bolsillito blanco Ajá Esa Y un amigo Al verla Se compra una igual Y la lleva El mismo día que tú Ok, ok ¿Qué haces? ¡Qué divertido! Vamos iguales los dos Ok Opción dos No debería haberse la comprado Si sabía que yo tenía un igual Ajá Opción tres Está bien que se la compre Pero que no la lleve El mismo día que yo Opción cuatro No veo cuál es el problema La primera Qué divertido Sí Divertido De hecho Alex lo ha hecho Alex se ha comprado O sea Ha comprado camisas con bolsillo Últimamente Es verdad Me parece cool Ok Estás en una larga cola Para entrar al cine El sábado por la noche No van a ver a la... Van a ver John Ok Ok, ok Hay que aclarar ahora Qué vamos a ver Exacto Ajá Un sábado por la tarde Por culpa de un aprendiz Que trabaja muy lento Y entras con la película Ya empezada O sea que te está atendiendo En el cine Esa lagotufa Tardó un montón No veo bien que pongan un aprendiz ¿Cómo haces tú con...? ¿Cómo haces tú con...? ¿Cómo haces tú con...? ¿Qué? No me gusta Siempre están criticando A todo el mundo O sea eso es lo que tú piensas Si tus amigos Hablan de tus espaldas Yo también hablo de ellos Cuando no están Opción tres No me importa Opción cuatro Tenemos confianza Les pregunto ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? La tercera Sí, yo me iría por la cuarta ¿Tú? Ajá Ella no me importa Tú y la cuarta Tenemos confianza En la pregunta que están hablando No te importa ¿No te importa? ¿Te regalas? Sí Rápido Quinta pregunta Ok, no te importa Voy ¿Cuántos amigos tienes En los que se puede confiar Ciegamente? Casi todos Con los que salgo habitualmente ¿Sólo confío en mi familia? ¿Sólo confío con mi mejor amigo? O sea, ¿sólo con mi mejor amigo O ninguno? No, con los que salgo regularmente Ok Yo soy todo o nada O sea, o somos amigos O no somos nada O no somos ni una verga ¿Y tú? Sí, yo también, creo Ok Muy bien Has suspendido un examen Para el que estudiaste muchísimo Y tu amigo El que se fue de fiesta La noche anterior Ha sacado buena nota ¿Qué piensas? Ah, han tenido suerte ¿Por qué estamos hablando Como una comisita? Porque me gusta Le ponemos mucho Está bueno Seguramente ha estudiado Más que yo Sí Me molesta bastante Que pasen estas cosas Creo que es injusto Dios O De Es más Listo que yo ¿Qué piensas? Cambiaste de 1, 3, 4 A veces ¿Qué piensas? La tercera, yo también Me molesta bastante Que pasen estas cosas Creo que es injusto ¿Tú también? Sí, claro Ay, ay, ay Uy, uy, uy Séptima pregunta ¿Quieres pedir un consejo Sobre un tema delicado Y no quieres Que nadie más se entere? Llama a Karen Para Opción yo Link en la descripción Solo el descuento Con el link Que está en la descripción Si entran directo No van a tener el descuento Ok Eso es realito Porque mira No, no sabe cuándo Necesita comprarse Una nueva camiseta Con bolsito Ok Primera opción No puedo hablar con nadie Seguro que se lo cuentan A otra persona Dos Puedo confiar en mis padres Tres Puedo confiar en la mayoría De mis amigos Cuatro Solo se lo dirá Se lo diría A mi mejor amigo Cuarta No, no, no Escucho la pregunta Que quieres pedir un consejo Sobre algo delicado Pero no quieres Que nadie más se entere ¿A quién se lo O sea, a quién le pedirías Un consejo? A mis papás, sí Ok Tú a mi mejor amigo Sí A mí A Alex Octava pregunta ¿Qué es lo que más te gusta De tu trabajo? La productora Que se la agarró Y se la mala lengua Bueno, esto es uno de ustedes El compañerismo ¿El horario O que está cerca de mi casa? ¿El sueldo no está mal? ¿O es un trabajo gratificante? Me gusta ¿En este caso usted? Sí Bueno, me gusta Que usted esté cerca De la casa Vamos a hacer un trabajo Mira Vamos a hacer diez Vamos a hacer diez Porque esto está muy largo Sí, esto está muy largo Esto ya la gente Se está yendo Ya se fue Sí Yo creo que sería prudente Explicarle a Evi Que este no es El podcast Escuela de Nadie No, no Esto es otra cosa Que es un gran podcast Escuela de Nadie Sí No, este no es ese podcast Exacto Este es otra vaina Muy bien Gracias Novena pregunta Si no tienes nada bueno que decir Mejor no Mira El campo Si no tienes nada bueno que decir Mejor no digas nada Uno Estoy de acuerdo Dos Creo que es bueno que la gente sepa Lo que piensas Aunque no les guste Tres Se puede suavizar las cosas Para minimizar el daño Que puedan causar Cuatro Las cosas hay que decirlas Como son Yo quiero escuchar la opción de Evi Estoy de acuerdo Dos O sea, si no tienes nada bueno que decir Creo que es bueno que la gente sepa Lo que piensa Aunque no les guste Sí, Andrés Sí Sí Dos Yo pensé que la tuya era la tres Se pueden suavizar las cosas Yo pensé que la Evi iba a decir Porque tú suavisas Última pregunta del mañana Tess ¿Cómo crees que te describirían tus amigos? No lo sé Nunca les he preguntado Opción B ¿Alegre o extrovertido? Opción C ¿Introvertido? Opción D ¿Muy bromista? Yo creo que yo sería el dos Y Andrés el cuatro Alegre y extrovertida Perfecto Bueno, vamos a decir Esto nos da un resultado Sin contestar las otras No nos va a resultar porque te va a decir Punto artes Bueno, inventa la puntuación Yo digo que Yo digo que Andrés es Medio hater Muy bien Medio Medio hater Medio hater Sí Medio Y Evi cero hater Evi es mucho amor Bueno amigos Yo creo que ya llegó la comida No, pero porque Ya estamos Haciendo de comer Pero tú quieres seguir No, ya O sea, usted llega primero Y pregunta Preguntando ¿Cuánto dura esto? ¿Hasta qué hora esto? Era mentira Oye, ¿qué piensan ustedes Ustedes de nosotros Ajá, me gusta Ahora yo quiero preguntar Perfecto El pase es para ustedes El pase es para ustedes Bueno, ¿qué pienso yo de Alex? Pongo musiquita No sé qué música Voy a poner Porque no sé qué va a decir Si es algo gracioso O algo triste No, es así como ¿Qué música quiere? No, voy a poner una música Como No, esta 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 Ajá Ay Alex No sé qué decir Ya, ya le dijiste Ahorita No, no Mira Palabras de afirmación Exacto Contacto visual Contacto visual Que admiraba Su capacidad Para trabajar En varias cosas A la vez Aunque no quiera trabajar Conmigo Aunque no quiera trabajar Contigo No, me hagas cariño En las yemitas ¿Tú sabes qué? Alex Alex le molesta Alex le incomoda Demasiado El contacto físico Entre hombres Mira, esto aquí Se está muriendo En las yemitas En las yemitas No, mira Ustedes Digo por los dos Ustedes son Los queremos amigos Yo se los dije Se los dije En San Agustín Uno tiene Círculos De amigos Anillos Anillos ¿No? Y los anillos Más cercanos a uno Son donde uno Se siente más cómodo Donde tienes más confianza Y ustedes están En mi círculo En mi anillo En mi primer anillo Ay, qué bonito Me ha movido el primer anillo Mi amor No, Alex Yo sé que me movió Un anillo Después de la comida Tailandesa Obvio ¿A quién no? No Le rompí ese anillo No En cuanto a la comida Tailandesa Está en peito Pero no Porque creo que Bueno, no sé Yo voy a hablar por ti Me molesté muchísimo Me puse muy bravito Pero yo creo que también Estas cosas pueden pasar Con la gente que está En el primer anillo Claro Que se pueda fortalecer Porque si no estuviesen En el primer anillo Yo creo que se salen De los anillos Es verdad Es correcto Entonces eso puede Sigo en el primer anillo Lo voy a pensar No, lo que yo estaba pensando Juntándome mucho con Jonathan Yo estaba pensando En estos días Que es muy bonito Que tú estés En el anillo uno De tus amigos Y ellos estén Y ellos estén en tu anillo Número uno También Porque a veces Pasa que Para unas personas O sea, para No sé Para unos amigos Ellos son tu anillo O sea, tú los tienes a ellos En tu anillo número uno Pero ellos no te tienen a ti Necesariamente En tu anillo uno Y eso también está bien Claro Entonces es súper bonito Sí, pero es fastidioso Pues porque o sea Ellos quieren tanto de ti Y tú como que Tú no estás en el uno Tú estás en el cuatro De Alfred Déjame en paz Déjame en paz Los fines de semana Son para la gente Que están en el anillo uno No jodas tanto O sea, tú estás en el cuarto O sea, cuatro de julio Para ti Qué malo Pero ya saben Si ustedes están en esa situación Que están en el anillo cuatro Pero para ustedes Esa persona Está en el anillo uno Opción yo Link en la descripción Mira, si hoy no hicimos Cuatro mil dólares En opción yo Hoy van a salir clientes De opción yo Muchachos Nos despedimos Mira, de verdad Muchísimas gracias Nosotros no teníamos Más nadie en mente Para comenzar Esta nueva etapa De este programa Que el anillo uno Que el anillo uno Nuestros queridos amigos Por ser talentosos Y por ser tan leales Y tan bonitos Y que ya Ya van a crecer Va a ser una familia Muy, 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 muy bonita Y nosotros vamos a tener Que empezar a salir Con amigos Que no tengan hijos Completamente Completamente entendible Así nunca nos vamos a preñar Así nunca nos vamos a preñar De verdad Pero bueno Gracias muchachos Ya los esperaremos Igualito Ya sé que ustedes Luego estarán ahí Tras de nosotros Un poquito más atrás No, vamos a ser los niñeros Los tíos de Miami No, ninguno Tíos de Miami Qué verga Tíos de Miami Yo necesito que todos Aquí tengamos Suframos Es verdad De la misma manera Bueno Yo no voy a dejar Porque ya Ya hay una pequeña molestia Cuando nos llaman FaceTime Tipo Ocho de la mañana Y nosotros estamos Todavía acostados Es como Pero porque esta gente Está durmiendo ¿Verdad? Mira Nos despedimos Entonces cuando Seamos papás No vamos a dormir Y uno dice Bueno, porque puedo Así se termina esto Así es Bueno muchachos Porque puedo Porque puedo Gracias Nos los amos Hasta la semana que viene Suscríbanse al canal Denle like Ya lo saben Todos los viernes Esta versión de podcast De mañanita Si quieren escuchar La versión radio De lunes a jueves A partir de dos dólares Podéis escucharnos Y en mayo En este canal Vamos a desclasificar Todos los bonos De nos reiremos de esto Será hasta la semana que viene Muchachos Chao Bye Chao Yo quería ser Gracias Estás muy bien